¿Cuál es el cáncer de ovario? El cáncer de ovario no tiene particularmente una sintomatología específica y quizás esa sea la causa por la cual el 80%, un 75, un 80% de ellos se diagnostican en estadios avanzados. ¿Qué puede presentar una mujer o qué puede referir cuando venga? Por lo general, refiere no sintomatología ginecológica, sino más que todo digestivo, aumento del perímetro abdominal, dolores que pueden confundirse con algún problema gástrico, aumento de peso, pero sobre todo es la distensión de la cavidad abdominal. ¿Qué es el cáncer de ovario? En el cáncer de ovario, particularmente creo que hay que diferenciar dos tipos de cirugías que son diferentes. Una, que es una cirugía que es para conocer el grado de avance de la enfermedad, que es por lo general cuando se diagnostica en estadio precoz, y otra, que es una cirugía de máximo esfuerzo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el cáncer ya está diseminado hacia otros órganos dentro de la cavidad abdominal, la cirugía, el objetivo es quitar toda la enfermedad y eso puede incluir síntomas técnicas digestivas o urinarias, aparte, por supuesto, de las ginecológicas. ¿Qué es el cáncer de ovario? Siempre se extirpan los órganos reproductores en la intervención, no importa cuál sea, si de un estadio inicial o de un estadio avanzado. ¿Por qué? Pues porque es ahí donde se produce el origen de este cáncer de ovario. Que bueno, en definitiva tampoco sabemos si se produce puramente en el ovario, en la trompa o en una capa que cubre la trompa y el ovario que se llama peritoneo. No importa cuál sea la intervención, si es una cirugía en un estadio precoz o uno avanzado, tener o padecer un cáncer de ovario yo creo que sin duda cambia la vida de cualquier mujer. No sólo en el aspecto que es puramente biológico, sino también en los aspectos que son psicológicos. El cáncer de ovario tiene una mortalidad que es muy elevada y tener que afrontar con esa realidad estadística es muy difícil para una mujer. Para la mujer, para su entorno y también para nosotros como médicos. ¿Qué es el cáncer de ovario? El cáncer de ovario no puede prevenirse y esto significa que todavía no tenemos ni un método de diagnóstico por imágenes, ni un método de laboratorio que pueda decirnos o predecir su aparición. Sí que es muy importante que las mujeres, sobre todo las posmenopáusicas, continúen haciendo sus controles periódicos, porque la gran mayoría de veces que un cáncer de ovario se diagnostica de manera precoz se hace en una consulta ginecológica.